Música La devoción de los católicos, ¿verdad? Asistir a ver a la Virgen de Guadalupe, que es una tradición muy bonita para los guatemaltecos, vestir a nuestros bebés. ¿Y cuál es su petición este año para la Virgen? Muchas cosas, lo importante es que nos dé salud, ¿verdad? Y que se hace tanta maldad acá en Guatemala. ¿Y cuál es su petición principal este año? Pues que nos dé salud y que nos dé sabiduría para poder seguir adelante. Y que en Guatemala pues que haya paz, ¿verdad? Porque lamentablemente pues la delincuencia está muy desatada, ¿verdad? Entonces queremos que haya paz en Guatemala y se lo rogamos a ella. Gracias.